Sí. Porque ella es una negra con una psicología increíble. Sí. Y es que tiene un dominio del ser humano que me llama la atención. Sí. Porque yo creo que eso, todo eso es un poco, explotan eso, pero todo es energía. Y a veces te hablan como no te es capaz de hablar un científico, un psiquiatra, un psicólogo. Entonces, te hacen como...